Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las 4 de la tarde te trae Entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del Gordo Regalón Platita, platita, con el Minuto Regalón Pon atención a nuestros comerciales Y la estrella del programa, la parodia del Campeche Ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar Y la parodia va a iniciar Y aquí estamos arrancando, un saludo muy sincero Con todito el cariño a todos los cumpleañeros A la gente que nos escucha, al que va manejando Y al que está ya en su casa, tranquilo escuchando Que comienza la alegría, que comienza el vacilón Pues ya llegó el Campeche y el Gordo Regalón Que empiece la alegría, que empiece el vacilón Porque llegó el Campeche y el Gordo Regalón Pues la gente se alegra y le venimos a parodiar Como el Gordo Regalón, pues no para de regalar La gente está contenta a mediados de la semana Y más de uno sale premiado para ir a Montecampana Y más de uno sale premiado para ir a Montecampana Y tenemos a Pitusa, que seguimos conversando Esta es la segunda parte y seguimos dialogando Porque tiene una buena historia que les tiene que contar Un músico de mucha fama Se los vamos a presentar Ay, 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 ay Que vacilón Faranduleando con el Gordo Regalón Ay, 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 ay Que vacilón Seguimos faranduleando con el Gordo Regalón Pum, pum, pum